Se trata ni más ni menos que de Guillermo Mondino, economista, director y fundador del Fondo de Inversión Mogador Capital. Él fue parte del equipo de Domingo Cavallo cuando en el año 99 Ecuador decide dolarizar. Y la verdad que la lectura que hace de lo que sucedió en Ecuador y de lo que está pasando en la Argentina y de las posibilidades o no, etcétera, que puede llegar a tener un proceso dolarizador absoluto o parecido a algo de eso, es realmente súper, súper interesante. Guillermo Mondino, ¿cómo le va? Nancy Pazos lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nancy? ¿Cómo andás? Muy bien, tanto tiempo. Igualmente, así es. Bueno, vos ahora igual estás trabajando y viviendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, efectivamente. Perfecto. Bueno, te escuché con un colega, démosle el crédito, ahora me olvidé, en A24. Te entrevistaba... Maxi Montenegro. Montenegro, ahí está. Maxi Montenegro. Y la verdad que me quedé, estaba haciendo shopping y me quedé, me quedé, me quedé escuchándote atentamente. Primero me gustaría que le cuentes un poco a los oyentes y televidentes, porque estamos en YouTube también, digamos, en qué contexto Ecuador dolariza. Y hay una figura ecuatoriana que vive en la Argentina, o que por lo menos viene trabajando acá hace bastante tiempo, que fue el asesor de Mauricio Macri, que en su momento hacía política en Ecuador, y él claramente viene ahora a decir que es genial la dolarización para la Argentina, pero que él se oponía en Ecuador, ¿no? Efectivamente, sí, así es. Bueno, da para largo esto, así que voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Ecuador venía de una larga historia de dificultades financieras y macroeconómicas, y había coqueteado en el camino, con todas estas dificultades que tenía, con la idea de dolarizar bajo el presidente Bucaram, allá por el año 96. Cuando cae Bucaram, la idea de dolarizar se archiva, y el país sigue más o menos haciendo lo que venía haciendo de ese momento, con sus pros y sus contras sobre las cosas buenas y malas, dificultades que iban emergiendo, y allá por el año 99, fines del 98, comienzo del 99, con muchas dificultades, muchas, muchas dificultades que se acumulaban, tiene una crisis financiera muy grande. Una crisis que lleva a una quiebra de muchos bancos, y que genera muchas dificultades, porque el Banco Central del Ecuador no tenía recursos para enfrentar la salida de depósitos. Acá es importante remarcar que muchos de los depósitos en Ecuador eran en dólares. Entonces, Ecuador estaba bastante dolarizado antes de la dolarización, sobre todo el sistema financiero. Perdón, disculpame Guillermo, entonces la idea era, de alguna manera, en ese momento, acá hay chance de que haya gente que tenga un plazo fijo en dólares, pero lo que pasa es que con las restricciones que vienen habiendo hace muchísimo tiempo, cada vez son menos los dólares que, por lo menos que el argentino tiene en el banco. Y si los tiene, los tiene, digamos, en una caja de seguridad. Sí. En Ecuador era, la gente tenía mucho más depósitos en dólares en los bancos que los argentinos. En Argentina es una fracción chiquita del stock total de depósitos, en Ecuador era como la inversa, era una fracción grande de depósitos en dólares y una fracción pequeña en sucres, en la moneda local. Entonces, cuando se da la crisis financiera, el Banco Central del Ecuador no tenía más dólares para darle a los bancos, para que los bancos devuelvan los depósitos que se iban. Los bancos habían prestado en dólares a las empresas, las empresas estaban con muchas dificultades para devolver esos dólares y esto genera una crisis bancaria. Total. Entonces, ante esa crisis bancaria, el Banco Central se queda sin dólares, el presidente Maguad tiene que enfrentar esta crisis muy complicada y sin alternativas, sin muchas más otras cosas para hacer, impone lo que en Argentina terminamos conociendo como una especie de corralito. Un corralito, no poder sacar el depósito del banco. Exactamente. En el caso de Ecuador, ellos imponen una restricción que por un año la gente no va a poder usar esos depósitos. Hay algunas diferencias con el corralito argentino, porque la gente puede, el congelamiento, se podían vender el título del depósito en el mercado y entonces con eso la gente conseguía liquidez. Pero no me voy a meter en los detalles, sino simplemente en la idea de que se congelan los depósitos allá por marzo del 99. Entonces, a partir de ese momento se congelan los depósitos por un año, estrictamente un año, y ese congelamiento va a durar hasta marzo del 2000. Pero la ley de congelamiento de los depósitos le pone una restricción de que es único congelamiento y nunca más en la historia se pueden volver a tocar los depósitos. Entonces, la idea es, crisis financiera importante, congelamiento. De ese congelamiento, una de las características que tiene ese congelamiento es que se dolaricen los depósitos que no estaban dolarizados. Es decir, aquel que tenía azucre, como ahora no lo iba a poder sacar del banco para que no se le devaluara ese depósito, para que no sufriera más, se le dolariza eso. Entonces, se dolarizan todos los depósitos bancarios congelados en los bancos. Cuando se hace el congelamiento, la gente no puede usar eso, se produce una crisis económica, una crisis financiera. La economía se asfixia porque no tiene más liquidez y se asfixia y cae en una crisis económica importante. Eso potencia el déficit fiscal y entonces, con ese déficit fiscal, el gobierno no tiene más remedio que salir a emitir dinero, los presucres, que no tienen mucha demanda, pero bueno, a emitir dinero y la inflación se acelera. A medida que va ocurriendo esto, allá por agosto del 99, el país está sin dólares todavía, el país está con muchas dificultades, no tiene acceso al crédito y tiene unos vencimientos de deuda externa y entonces el presidente Maguad, frente a otra crisis importante, no tiene más remedio u opta en realidad, tenía unos pocos dólares, pero opta por hacer default en la deuda externa. Entonces ahora, para agosto del 99... O sea, había ya defaulteado la deuda interna, haciendo el corralito obviamente, y defaultea la externa, está en el horno. Tengo entendido que además... Exacto, tengo entendido que además él intentó, llamó a Estados Unidos, dijo dame una mano, qué sé yo, y no tuvo la misma suerte que Macri. Bueno, no, sí, sí la tuvo. Llamó y se la dieron. Y le dieron la plata. Con eso iba manejándose, iba funcionando, no era mucha plata, pero tuvo plata y con eso se iba manejando. Entonces el tipo se fue manejando. Pero la plata era insuficiente, las metas eran difíciles de cumplir, implicaban mucha austeridad, era una crisis bastante importante, se iban tomando las decisiones que se podían ir tomando, pero no alcanzaban. Y llega a fines del año 99, con una crisis bastante terminal, se le dispara el tipo de cambio, la inflación se le acelera mucho. Gisermo, te pido, por favor, porque a mí me interesa más la consecuencia que la causa, ¿no? Sí, sí, bueno. Este era el contexto en el cual... Estoy tratando de describir el contexto para que la gente entienda qué es lo que pasa en el... En el previo a dolarizar. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que en la crisis se le dispara el tipo de cambio, se le dispara la inflación, entonces el presidente está desesperado. ¿Y qué opta por hacer ahí es cuando levanta el teléfono y llama a Estados Unidos? Y ahí llama y le pide al presidente Clinton el apoyo. Y el apoyo que le pide es para que el presidente Clinton interceda frente al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario, entonces, le dé una línea de salvataje. Entonces, el fondo, el presidente Clinton le dice que le va a dar el apoyo, pero que él tiene que hacer lo que el Fondo Monetario le está sugiriendo que haga. Entonces, el presidente dice, bueno, voy a hacer eso, pero para esto necesitaba pasar una serie de medidas de política económica por el Congreso, para lo cual necesitaba apoyo político. Entonces, cuando llama a la oposición, porque él no tenía mayoría en el Congreso, cuando llama a la oposición para que le dé el apoyo político para implementar estas medidas, la oposición le dice, no, señor, el apoyo no lo vas a tener así como lo estás pidiendo. La única forma en que yo te voy a apoyar es si dolarizas. ¿Ok? Entonces, la oposición le dice a Maguad, en ese momento, yo sé que vos estás queriendo llevar adelante este programa, este programa yo no lo apoyo, lo único que voy a apoyar es una dolarización. Entonces, entre la espada y la pared, frente a la inevitabilidad que de otra forma hubiera terminado en la renuncia del presidente, porque se queda sin apoyo del Congreso, no puede cumplir con lo que le pide el Fondo Monetario, en falta con Clinton, etcétera, frente a una crisis política de una envergadura inusitada, el presidente toma la decisión de dolarizar. Claro. ¿Sí? A ver, hasta ahí te hago un paréntesis, digo, en este contexto dolariza Ecuador, ¿queda claro? O sea, no es ante el emergente de alguien que en una campaña política promete, digamos, el oro y el moro para salir de una crisis previa, sino que lo hace como, digamos, una concesión a la oposición porque se estaba quedando, es más, termina dolarizando y lo terminan echando igual. ¿Cuánto tiempo después terminó yéndose? Diez días después del anuncio, básicamente. Catorce días, diez días. Dolariza, dolariza y se arma tal descontrol que termina renunciando, yéndose, lo echan. Esto es el contexto de dolarización en Ecuador. Acto seguido, Guillermo Mondino, que estabas ahí, te lo conoces de pe a pa todo, contale también a nuestros oyentes qué pasó con esa dolarización. O sea, ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas o mediatas de esa toma de decisión de entregar la soberanía? Calculo que, además, la constitución de Ecuador no tendría el problema que tiene la Argentina, ¿no? De que, en realidad, no podía... Sí, sí lo tenía, el mismo, y se resuelve fácilmente porque Ecuador, cuando dolariza permite que todo el cambio chico continúe en Sucres, digamos, menos de un dólar siguen siendo Sucres y entonces el Banco Central... Ya con eso listo. O sea que, digamos, todos los que alegan que no se puede dolarizar por eso, es una boludez porque siguen manteniendo eso. Siempre hay trucos, digamos, que uno pueda hacer. A lo mejor violás el espíritu de lo que la constitución decía, pero la letra es bastante clara, digamos, la respetas y con eso esa paz. Entonces, con eso resolvieron ellos el problema, pero yendo al punto tuyo, lo que Ecuador hace en esa circunstancia o lo que ocurre en esa circunstancia es que el país está en una crisis política muy grande, una crisis económica muy grande. La dolarización es como un último recurso que terminan adoptando para esto. A pesar de ese último recurso se genera una gran movilización de la izquierda, de los indígenas que bajan y toman Quito, le toman el Congreso al presidente, suceden tres, cuatro presidentes en un marco de dos días, digamos, golpe, contragolpe y recontragolpe, entonces, hasta que asume el que era el vicepresidente de Maguá. en medio de una gran crisis de la democracia, en medio de una gran crisis de representación, en medio de una gran crisis, allí lo que ocurre es que ese es una especie de gobierno donde se ponen de acuerdo todos los líderes políticos con representación en el Congreso y decían, bueno, vamos a apoyar a este tipo porque si no esto es disolutivo, es la disolución nacional. Lo que está en juego acá es mucho más profundo que el régimen monetario. Y entonces, ahí es cuando se encolumnan todos y deciden apoyar la dolarización y apoyar a este presidente para que pueda hacer lo necesario para poder arrancar. Entonces, allí, con ese apoyo arranca la dolarización en Ecuador y gracias a ese apoyo y gracias a que se introduce la dolarización se comienza un proceso de estabilización y de normalización de las variables. Por supuesto que la gente, los que se habían opuesto a la dolarización siguen opuestos, etc. No, no, eso está clara, claro, Guillermo, pero la pregunta que te hago es la siguiente, porque vos el otro día eras muy concreto y decías realmente, primero, que la situación previa no es la misma, segundo, que es inexorable, o sea, el que te dice que va a dolarizar, lo que no te confiesa es que antes va a confiscar, porque como proceso inexorable de la dolarización, lo previo es la confiscación, que fue lo que sufrió el gobierno de Ecuador. Yo no sé si es inexorable la confiscación, porque en El Salvador se hizo una dolarización sin confiscar. En el caso ecuatoriano, lo que ocurrió es que hubo una confiscación previa y como resultado de esa confiscación emergió la dolarización. No es que la dolarización causó la confiscación, ¿y qué pasó con los salarios y qué pasó con la inflación que estaba disparada en ese momento? ¿A cuánto estaba disparada y cuándo se estabilizó? Bueno, el salario en el periodo previo a la dolarización se hizo crema, cayó fuertemente. En el periodo posterior a la dolarización el salario comenzó a reconstituirse y comenzó a mejorar. Pero claro, arrancaba del último subsuelo, es decir, primero licuaste los salarios y luego de la dolarización la dolarización permite recuperar la estabilidad y eso permite mejorar los salarios. Como hay inflación en dólares por los dos años que siguen al anuncio de la dolarización y esa inflación en dólares es porque la economía se había desmoronado y entonces cuando se empieza a reconstituir el tipo de cambio estaba altísimo. Pero eso te iba a decir, a mí me parece que la dolarización la inflación en la Argentina es un tema estructural. La dolarización en sí misma no termina con la inflación. Bueno, termina con muchas de las causas porque te limita cosas que antes hacías y que eran las causas de la inflación. El déficit fiscal antes se modificaba en Ecuador y hoy se modificaba en Argentina. La pregunta es la siguiente, ¿vos recomendarías la dolarización en este momento en la Argentina? No, yo no soy partidario de dolarizar en la Argentina hoy, pero fundamentalmente no soy partidario de dolarizar en la Argentina, no tanto porque sea crítico del sistema, que me parece que es un sistema que a veces tiene algunas ventajas y otras desventajas, sino porque soy consciente que Argentina no tiene los dólares, que Argentina está en una situación en la cual no hay cómo encontrar los recursos que no sea vendiendo absolutamente el alma al diablo para tratar de llegar a esa dolarización. Entonces, yo no quiero transitar una situación de crisis que se va a generar en la transición a la dolarización para poder dolarizar. Es decir, al no tener dólares vas a tener que dolarizar un tiempo de cambio tan, pero tan alto totalmente. La devaluación va a ser brutal en la ecuación. Entonces, yo digo, hagámosle la tarea que la dolarización te va a imponer después que es ajustar las cuentas fiscales y normalicemos la economía, pero no nos impongamos, dado que no tenemos los dólares, no nos impongamos esa situación tan costosa para la sociedad. Sí, sí, tan traumática, traumática es la palabra. Guillermo, por último, tu hermana trabaja obviamente con Milet, no tengo idea, viste, las relaciones de hermanos nunca las sabe, ¿no? Pero, Diana, Martín. Mi relación con mi hermana es excelente, me parece perfecto, pero, no, no te iba a hacer una pregunta personal, sino obviamente darle el marco, digamos, a nuestros oyentes. La pregunta es la siguiente, si Diana Mondino, obviamente, sabiendo que el candidato a presidente que ella apoya está, digamos, llevando adelante esta propuesta, si en algún momento no te hizo acercarle algún paper al propio Millet, alguna opinión, algo, digamos, como para que vos desde este lugar le puedas dar una opinión. A ver, yo trabajé, trabajé, a lo mejor es un poco fuerte la palabra porque no fue mucho trabajo, yo colaboré con Luciano Laspina en la elaboración de un par de capítulos del libro que terminaba siendo un poco la base del programa que Luciano Laspina le proponía a Patricia Bullrich. es decir, yo trabajé en todo caso en columnado detrás de un programa para Patricia Bullrich. Hoy Luciano no es el candidato a ser el ministro de Economía de Patricia y eso ha hecho... lo recagaron, pobre Luciano lo usaron en el peor momento y yo... Bueno, qué sé yo, los políticos tienen que tomar decisiones que tienen que tomar. Yo no lo veo de esa forma, yo lo que veo es que Patricia necesitaba ciertas cosas y pensó que Melconian las tenía y entonces optó por el equipo que lo respaldaba Melconian. como optó por ese equipo yo no tengo ahora una tarea de apoyo técnico como era el caso yo no iba a tomar ninguna función pública en el caso de que Luciano hubiera tenido responsabilidad era simplemente un asesor técnico. Una apoyadura digamos así intelectual. Exactamente. Queda clarísimo. Mi hermana conoce eso perfectamente bien y presumo que eso es lo que ha hecho que no te haya pedido nada. Claro, que ha hecho que no me haya pedido nada, pero ella conoce mi pensamiento sobre este tema y nada más. No hay mucho más detrás de eso. Para contar. Guillermo Mondino, te agradezco muchísima esta charla y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy ilustrativa para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.